Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase de educación cristiana. Hoy vamos a continuar viendo algunas de las características que Jesús tiene y también quiero hacer mención acerca de que todas estas características que estamos viendo o que vamos a ver pues son características también exclusivamente de Dios porque recordemos que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces hablamos de uno solo, entonces estas características son propias de Dios ahora el tema que vamos a ver es Jesús es omnipresente y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios quiere decir entonces que Dios está en todo lugar puede estar en todas partes, en todos los lugares del mundo al mismo tiempo porque su presencia lo cubre todo entonces para poder nosotros ir entendiendo acerca de esta característica vamos a ver un pequeño ejemplo en una historia bíblica donde podemos nosotros notar esto también entonces vamos a buscar en nuestra Biblia espero que ustedes tengan a la mano su Biblia y van a buscar el libro de Marcos recuerden que está en el Nuevo Testamento Marcos capítulo 6 y los versículos del 45 al 52 ahí encontramos la historia de cuando Jesús caminó sobre el mar entonces vamos a ir recordando esta historia porque ustedes ya las conocen pero no está de más recordarla en ese tiempo Jesús había realizado un milagro con dos peces y tres panes pero cuando esto sucedió los discípulos no habían entendido que era lo que estaba pasando entonces al finalizar esto de alimentar a toda la gente que estaba en ese lugar Jesús despidió primero a todos los discípulos y les dijo que se adelantaron y que se fueran a las barcas y que se fueran al mar y que él mientras ellos se iban él iba a despedir a las demás personas a la gran cantidad de gente de gente que estaba en ese lugar entonces todos los discípulos se subieron a la barca y se fueron eso fue en el lugar de Bethsaida ahí estuvieron ellos se subieron a la barca pero como la cantidad de gente que Jesús estaba despidiendo era muy muy grande le llevó un poco de tiempo Jesús terminó de despedir a la gente y se fue a un lugar a un monte él solo Jesús se fue a un monte y se fue a orar esta es una de las características de Jesucristo ¿por qué? porque él siempre buscaba hablar con su padre en la mayoría de ocasiones a solas ¿verdad? él estaba solo orando en un monte pasó el tiempo y los discípulos estaban en la barca y anocheció Jesús regresó de ir a orar al monte y se paró a la orilla del mar él estaba en tierra los discípulos estaban en la barca recuerden que ya les había dicho que se adelantaron cuando eso pasó Jesús vio a lo lejos de que los discípulos estaban muy cansados que estaban tratando de remar porque se había acercado una tormenta muy fuerte el viento era demasiado fuerte las olas eran aún más grandes entonces imagínense ustedes ellos en medio del mar y en esa tormenta parecía que la barca se iba a voltear y ellos se iban a caer y se podían ahogar entonces Jesús veía cómo era de que ellos estaban luchando por mantenerse vivos ahí ahí podemos ver los rayos las olas muy fuertes la gran tempestad que había en ese momento pero ellos en todo lo que estaban haciendo Jesús los vio y se trató de acercar a ellos pero Jesús no iba en una barca Jesús empezó a caminar sobre el mar y por eso les mencionaba que son características únicamente de Dios porque nadie más en el mundo ha podido caminar sobre el mar si nosotros intentamos caminar nos empezamos a hundir ¿verdad? pero Jesús y el poder que poseía se empezó a acercar a los discípulos pero recordemos que ya era de noche había una tormenta y los discípulos estaban asustados cuando empezaron a ver que alguien se acercaba y que iba caminando sobre el mar todos los discípulos estaban muy muy asustados por lo que estaba pasando y lo que vino a la mente de ellos fue que era un fantasma imagínense ustedes que grandes gritos pegaban ¿verdad? porque estaban ellos pensando que era un fantasma cuando Jesús se dio cuenta que ellos estaban muy asustados les dijo que se tranquilizaran que no tuvieran miedo porque era Jesús que era Él el que estaba acercándose a ellos uno de los discípulos que se llama Pedro uno de los discípulos de Jesús vio que Él estaba caminando sobre el mar ¿y qué quiso hacer? lo mismo acercarse a Jesús caminando sobre el mar Él empezó Él estaba viendo a Jesús Él empezó a caminar pero luego se empezó a hundir y cuando Jesús vio que Él Él estaba ya acercándose a Él y que estaba intentando caminar pero se estaba hundiendo Jesús llegó y lo ayudó ¿verdad? para que no se hundiera y lo llevó nuevamente a la barca ¿qué pasó con Pedro en ese momento? al principio Él estaba poniendo su fe de manifiesto que Él iba a poder hacerlo porque creían en el poder que Jesús tenía pero ¿qué pasó luego? el miedo se apoderó de Él y entonces ya no hizo uso de su fe y por eso fue que se empezó a hundir Jesús llevó a Pedro hasta la barca nuevamente y todos estaban ahí cuando Jesús llegó a la barca todos los discípulos estaban muy asombrados por lo que había sucedido y Jesús calmó la tempestad que había en ese momento y todos los discípulos muy asombrados como podemos ver aquí en nuestra imagen estaban asombrados de lo que estaba sucediendo Jesús calmó la tormenta y ya no hubo más viento fuerte las olas normal otra vez y ellos pudieron regresar en paz nuevamente ahora bien la historia que les acabo de narrar nos puede demostrar como Jesús o Dios puede estar en todas partes sin importar donde estemos si nosotros estamos en un avión ahí está la presencia de Dios si nosotros vamos por ejemplo en un automóvil la presencia de Dios está ahí en todo lugar si fuéramos en un subterráneo por ejemplo la presencia de Dios está ahí entonces en todo momento la presencia de Dios está con nosotros ya sea que nos encontremos muy bien felices con nuestra familia o estemos tristes o estemos preocupados o estemos asustados siempre Jesús va a estar con cada uno de nosotros y su presencia siempre se manifiesta en todo lugar entonces omnipresente significa que está en todos los lugares al mismo tiempo ahora entonces vamos a leer el versículo que van a memorizar recuerden por favor que tienen que ir memorizándolos todos conforme las lecciones que vemos porque en su momento yo les voy a pedir a todos ustedes que me puedan decir de memoria los versículos no leídos entonces necesito que los memoricen el versículo de hoy es los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos la cita es proverbios 15 3 lo vamos a leer de nuevo los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos proverbios 15 3 y ustedes lo van a buscar en su biblia lo resaltan por favor ustedes creo que tienen un resaltador ahí a la mano lo resaltamos y lo memorizamos ahora bien que más vamos a hacer la tarea en nuestro curso es la siguiente va en la hoja del contenido primero van a colocar el título de nuestra lección luego de colocar el título va a la cita bíblica donde encontramos la historia o sea marco 6 del versículo 45 al 52 no van a copiar lo de la biblia lo que van a hacer ahora es de que ustedes según lo que les conté de la historia van a hacer ustedes un resumen de esa misma historia y lo van a escribir en su cuadernito luego de escribir la historia colocamos una imagen o un recorte que represente cuando Jesús caminó sobre el mar luego vamos a escribir versículo memorizado y copiamos proverbios 15 versículo 3 todo por favor en letra de carta evitando faltas ortográficas para que no tengan tantas planas en el cuaderno de ortografía y cualquier otra duda que ustedes tengan me pueden ustedes consultar que Dios les bendiga chicos y un abrazo para todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo